Hola, hola, aquí me encuentro en Madagascar con Noela y Alima. Somos unos corredores de bicicletas y os animo a todos y a todas para que hagamos el último esfuerzo. Tenemos que escolarizar a 2.400 niños y niñas en el sur de Madagascar. Y aquí con Noela, Lima y José Luis Guirao, queremos agradecer, tengo la chuleta, a toda vela, Anita Smile, Coco Sobre Ruedas, Madrid Patina, Unity Roller, Pebe Running y Power Grip. Por favor, venga, que nos queda nada más que un poquito para llegar a escolarizar a esta gente que tanta fuerza y tanta gana y tanta necesidad tiene. ¡Venga un besito, adiós!